Buenos días, yo soy la doctora Nora Volkov y me gustaría estar en presencia física con ustedes en este congreso, pero desgraciadamente mi agenda no me lo permitió, pero al menos agradezco la oportunidad de poder introducirles al concepto de las adicciones como una enfermedad del cerebro a través de esta videoconferencia. Ha habido muchos avances en lo que es la ciencia sobre los efectos de las drogas en el cerebro humano, lo cual nos ha dado una comprensión mucho mejor de cuáles son los cambios que ocurren por las drogas y cómo esto afecta la conducta de los individuos de manera que resulta en básicamente la pérdida del control sobre el uso de las drogas. Sabemos actualmente que todas las drogas de abuso que producen adicción sean legales como el alcohol o la nicotina o ilegales como la cocaína, la heroína, la metanfetamina. Todas ellas tienen un efecto común que es que pueden aumentar la concentración del compuesto químico, dopamina, en áreas del cerebro que regulan la motivación y la percepción del placer. Y la naturaleza a través de estos efectos, a través de la creación de un sistema de placer, motiva las acciones que son indispensables para la supervivencia del individuo, así como la supervivencia de la especie. De tal manera que conductas, por ejemplo, que son necesarias como el comer o la procreación, están asociadas con la activación de estos centros placenteros a través de la dopamina. Y lo vemos en esta diapositiva en cómo básicamente el sistema dopaminérgico conecta con este centro, que es uno de los centros más importantes del placer, así como en los centros de la corteza frontal que nos permiten ejercer decisiones y tomar acción. Bueno, las drogas de abuso aumentan la dopamina en esta área del placer y básicamente generan una motivación para tratar de tomar las drogas en subsecuentes ocasiones. Los efectos de las drogas básicamente son mucho más poderosos que los estímulos fisiológicos, como puede ser la presentación de la comida, como puede ser la presentación de un objeto sexual o como puede ser de hecho el estrés. Y actualmente sabemos que curiosamente una situación de estrés puede aumentar el sistema dopaminérgico en este centro del placer y de allí que en algunas instancias la búsqueda de situaciones de estrés en sí misma puede ser placentera, algo que es particularmente problemático entre los jóvenes y adolescentes en las cuales las sensaciones de estrés son asociadas como algo que puede llevar a la repetición de esos actos y uno de los factores de estrés es la participación en conductas, por ejemplo, del uso de las drogas. Y este tipo de información, por ejemplo, debe conllevarnos a hacer intervenciones cuando hablamos de prevención que son específicas específicas para adolescentes y específicas para adultos o para niños. También los estudios usando imaginología nos han mostrado con evidencia que las adicciones son enfermedades del cerebro humano. Está ilustrado en esta diapositiva usando una tecnología que se llama tomografía emisora de positrones que permite mapear el consumo de la glucosa en los órganos de interés. Esta tecnología, por ejemplo, se ha usado extensivamente en el mundo clínico para determinar qué áreas del corazón son dañadas, por ejemplo, en alguien que sufre un infarto del miocardio. Y es exactamente lo que vemos en la parte inferior. Vemos un corazón normal. El consumo de la glucosa aquí está marcado dependiendo en alto grado o bajo grado. El músculo consume mucha glucosa y vemos este corresponde con el ventrículo. En este caso tenemos un individuo que sufrió un infarto del corazón y este área donde no hay consumo de glucosa corresponde básicamente donde hay daño de tal manera que el músculo ya no se contrae y por eso baja el consumo de la glucosa. Exactamente la misma tecnología se puede aplicar al estudio del cerebro humano. Y aquí vemos el cerebro de un sujeto normal. Hay gran actividad en esta parte superior que corresponde a la corteza frontal. Y cuando lo comparamos exactamente en el mismo nivel con un cerebro de una persona adicta, podemos ver también una disminución significativa del consumo de la glucosa en esta parte de la corteza frontal que es indispensable para permitirnos ejercer juicios, tomar decisiones y poder básicamente controlar deseos o emociones. Es decir, la corteza frontal es la manera como cognitivamente podemos controlar nuestros deseos de hacer algo que puede tener, que aunque lo deseamos, puede tener un efecto negativo. Otro de los aspectos que hemos, los estudios en epidemiología han mostrado es que los riesgos para el uso de las drogas no son homogéneos a través de la vida de un individuo, sino que hay ciertas partes, etapas de la vida donde los individuos son mucho más vulnerables. En particular durante la adolescencia o la juventud temprana es cuando existe la mayor experimentación con drogas, pero también es la etapa en la cual cuando los individuos experimentan con drogas son mucho más vulnerables a volverse adictos a ellas. Y de hecho en este diagrama, por ejemplo, tenemos la edad a la cual ocurren la mayor parte de los diagnósticos para la dependencia a la marihuana y vemos que la mayor parte de ellos ocurren entre los 18 y los 20 años. Lo que es muy interesante es que después de los 30 años la probabilidad de que alguien tenga un diagnóstico de dependencia a la marihuana es mucho menor. La distribución para otro tipo de drogas es muy similar, sea nicotina, alcohol, heroína. Todas ellas documentan que la área de mayor riesgo para la dependencia a las drogas existe entre los 18 y los 22 años de edad. De tal manera que las intervenciones de prevención desde el punto de vista de la población son mucho más efectivas cuando se hacen durante la niñez o la adolescencia, que es exactamente sea el periodo antes de mayor riesgo o durante el periodo de alto, alto riesgo. Una de las preguntas que ha interesado muchísimo a los investigadores es por qué. Por qué es que el cerebro del joven, adolescente, es mucho más vulnerable al proceso de las adicciones. Y ha habido muchos estudios que han clarificado esta situación y hay varios factores que lo determinan. Una de ellas es que el cerebro del adolescente está mucho menos conectado que el cerebro del adulto. Es decir, que la formación total de lo que va a ser un cerebro adulto no va a ocurrir o ocurrir hasta que el individuo cumpla 25 o 26 años. Y en este caso ilustramos uno de los primeros estudios que se hizo tratando de ver las diferencias entre un cerebro de adolescentes y cerebros de adultos y muestra las áreas donde básicamente hay diferencias entre el cerebro adulto y el cerebro joven, adolescente. Y estas áreas son aquí en el morado, es el área exactamente debajo que forma las conexiones de la corteza frontal con el sistema límbico. Y de hecho esta conexión de la corteza frontal con el sistema límbico que vemos aquí como la amígdala o el núcleo secumbens, que es un centro muy importante del placer, no se forma hasta, es básicamente una de las últimas conexiones en formarse. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Tiene, básicamente porque esta conexión es bilateral, tiene dos funciones. Una de ellas es esta conexión permite dar en esta dirección, que es la primera que se forma, esta conexión del sistema límbico a la corteza, le da emoción a nuestras actividades cognitivas. Y la otra conexión que va de la corteza al sistema límbico, que es la última en formarse, permite controlar a través de procesos cognitivos las emociones. Al no tener esta conexión, particularmente la que va de la corteza al sistema límbico no formada, el adolescente tiene reacciones emocionales mucho más intensas, pero también tiene la dificultad de controlar esas emociones en una situación en donde se encuentra, por ejemplo, rodeado de otros jóvenes, en donde se quiere participar en actividades como puede ser el tomar drogas. Y de allí que el adolescente está en mucho mayor vulnerabilidad de entrar en conductas peligrosas, como es el uso de las drogas, durante esta etapa de su vida. Al mismo tiempo sabemos que el cerebro del niño, el cerebro del adolescente, es mucho más plástico, que quiere decir plasticidad. Plasticidad quiere decir la capacidad del cerebro a cambiar físicamente en reacción a estímulos ambientales. Esto es muy importante porque es el mecanismo a través del cual podemos memorizar y recordar algo a través de todas nuestras vidas, porque esa memoria produce cambios físicos en ciertas áreas del cerebro donde permanece la memoria permanentemente. Evidentemente, hay memorias que permanecen permanentemente, hay otras que permanecen por menos tiempo. El cerebro del niño y el adolescente puede aprender mucho más rápido porque esos mecanismos moleculares que hacen la permanencia de la memoria son mucho más efectivos. Muy importante porque le permite al joven aprender muy rápidamente. Desgraciadamente, el lado negativo de esto es que al administrar una droga, la droga básicamente, usando los mismos mecanismos moleculares que la memoria y el aprendizaje, puede producir, produce estos cambios en el cerebro, cambios físicos que ocurren mucho más rápido en el cerebro del adolescente y permanecen por mucho más tiempo. De allí que los adolescentes, al consumir drogas, pueden volverse adictos con mucho más rapidez que un adulto y también, el otro lado, es que al volverse adictos, esos cambios son mucho más duraderos que si los cambios han ocurrido en la vida adulta. Actualmente se reconocen que estos dos factores, uno, la falta de conexión entre la corteza frontal y el sistema límbico y la alta neuroplasticidad del cerebro del adolescente son los factores por los cuales el uso de las drogas es mucho más frecuente en adolescentes y también porque el riesgo a la transición del proceso de la adicción es también mucho más alto en adolescentes. Sabemos, como me había dicho antes, que el cerebro humano cambia físicamente con la exposición a las drogas. Hay cambios inmediatos que tienen que ver con el estado de la intoxicación y que desaparecen cuando la droga deja el sistema. Fisiológicamente se va de nuestro cuerpo, todas las drogas tienen una vida limitada, unas más largas que otras. Pero también lo que sucede es que con el uso de repetido de las drogas hay cambios que van a permanecer aun cuando la persona deja de tomar las drogas. Y aquí vemos uno de esos cambios. Por ejemplo, aquí tenemos una de las proteínas que son afectadas por el uso de las drogas. Cuando, como habíamos dicho antes, todas las drogas aumentan la estimulación dopaminérgica, aumentan la concentración de dopamina. Dopamina activa el sistema de placer. Las drogas lo hacen de diferentes maneras. La cocaína, por ejemplo, lo hace al bloquear el mecanismo que recicla. Una vez que la dopamina está liberada, la dopamina es reciclada de nuevo a la célula y eso termina la acción de la dopamina. La cocaína interfiere con ese reciclaje, la dopamina aumenta y esto amplifica la sensación de placer. Ahora, cuando alguien, y esto lo hace a través de la estimulación de estas proteínas que llamamos receptores dopaminérgicos, que aquí los vemos marcados en azul. Los números de los receptores pueden ser afectados, varían de persona a persona. Y lo que sabemos, por ejemplo, que en situaciones normales los receptores, aun cuando varían, tienen niveles bastante altos. Son receptores que llamamos dopaminérgicos de tipo 2. Y lo que se ha visto tanto en animales como en humanos es que el uso repetido de las drogas disminuyen los niveles de estos receptores, como lo vemos ilustrado de esta manera, y que se puede cuantificar usando la tomografía emisora de positrones. Aquí vemos la concentración de receptores dopaminérgicos de 2 en su sujeto control y aquí vemos la concentración de receptores dopaminérgicos de 2 en un sujeto adicto a la cocaína. Y como vemos aquí es donde existe la mayor concentración, vemos la disminución significativa de estos receptores en la persona adicta, en ese caso a cocaína. Este efecto de la disminución de los receptores no solo ocurre en la cocaína, sino ocurre en la metanfetamina, en el alcohol, en la heroína y también en las personas adictas a la nicotina. En estudios en animales, por ejemplo, también se ha demostrado que al hacerlos dependientes a una droga, como ese es uno de nuestros estudios que hicimos en animales que estaban dependientes al alcohol, les podemos hacer un tratamiento genético, en los animales esto se puede hacer, en los humanos todavía no lo podemos hacer. Y lo que se hace es se inyecta el gene que codifica al receptor dopaminérgico de 2 directamente en esta área del placer núcleo secumbens. Esto hace que los receptores se aumenten, que la concentración se vaya para arriba y la tecnología que se está usando en este caso es de vida corta, a los 10 días ya se regresa a niveles basales, pero en el animal podemos volver a inyectar, que lo hicimos a los días 20 y los receptores se van para arriba. Cuando hacemos estos experimentos que aumentamos los receptores dopaminérgicos de 2, lo que vemos es que hay una dramática reducción en el consumo de drogas. En este caso lo hemos mostrado, por ejemplo, para el alcohol, pero también lo hemos mostrado para la cocaína. Entonces, en un modelo de animales donde los animales están administrando las drogas a concentraciones altas, el aumentar los receptores dopaminérgicos de 2 en el cerebro resulta en una disminución dramática del consumo de drogas. Particularmente lo que sucede es que disminuye la concentración de altas dosis de drogas, que básicamente es lo que es la adicción. Y lo que es muy interesante, porque significa que una sola proteína puede tener un factor tan importante en la modulación de la proclividad a tomar grandes dosis de drogas, que finalmente es uno de los factores característicos del proceso de la adicción. Ahora, una de las preguntas que, o sea, y estos son estudios que nosotros hemos hecho a través de los últimos 20, 25 años, y una de las preguntas que hemos tratado de resolver es por qué. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que una sola proteína, los receptores dopaminérgicos D2, tenga una influencia tan categórica en el consumo de drogas? Y hemos tratado de entender cómo la diferencia en la concentración de estos receptores últimamente afecta el funcionamiento del cerebro humano. Y es lo que vemos en esta diapositiva, donde estamos identificando dónde hay una asociación, dónde en el cerebro cuando reduces los receptores dopaminérgicos, como ocurre la adicción, ocurre una reducción del funcionamiento de esa área. Y aquí vemos diferentes planos del cerebro, desde la parte alta hasta la baja, y en colores amarillos es donde existe una correlación. Es decir, cuando los receptores dopaminérgicos D2 son altos, aumenta la actividad en esa área, y cuando son bajos, la actividad es muy baja. Y lo que es fascinante es que la correlación ocurre en las áreas de la corteza frontal, en particularmente en áreas de la corteza frontal, en la parte más ventral, en la parte inferior, que son las que tienen la mayor conexión con el sistema límbico. Pero también ocurre en corteza, en las áreas de la corteza frontal, por ejemplo aquí de la corteza dorsolateral, que tienen importancia crucial en decisión y juicio. Entonces exactamente este estudio, y hemos encontrado, esto lo hemos replicado varias veces, nos da un entender por qué una sola proteína puede tener un efecto tan importante en regular la motivación del consumo de altas drogas. Este área, por ejemplo, particularmente, y la área de la corteza inferior de la frontal, es crucial en la capacidad de inhibir procesos. O sea, si yo digo, quiero inhibir, sé que eso está caliente y voy a tocarlo, pero quiero inhibir mi reacción de inmediatamente quitar la mano. Eso conlleva la corteza frontal inferior, esa capacidad de inhibir una respuesta prepotente. Lo mismo si, por ejemplo, alguien me va a traer un chocolate que me gusta mucho y yo digo, no, no lo voy a comer porque acabo de comer y no quiero engordar, por ejemplo. Entonces esa capacidad mía de decir, no lo voy a comer y poder inhibirlo es la corteza inferior frontal y esa área está modulada por los receptores dopaminérgicos D2, de tal manera de que si los receptores se van para abajo, este área no funciona adecuadamente, claramente interfiriendo con la habilidad del individuo de ejercer control sobre esos deseos. También los estudios han mostrado en adicciones que si bien es cierto que el uso repetido de las drogas hace cambios en el cerebro que llevan a la adicción, hay factores que los están modulando y hablamos de los procesos, por ejemplo, del desarrollo humano, de la adolescencia, que el cerebro es distinto, que te hacen más vulnerable a estos cambios. También sabemos que factores genéticos pueden aumentar la vulnerabilidad o por el otro lado te pueden dar protección contra los procesos de la adicción. Y finalmente siempre hemos sabido que el medio ambiente tiene un papel importantísimo en determinar factores de vulnerabilidad o de protección. Por ejemplo, este estudio de 2003 mostró en un grupo de 8600 individuos que existe una correlación entre la exposición a factores estresantes, particularmente durante la niñez, y la vulnerabilidad para las adicciones. Estos investigadores mostraron que cuanto más efectos estresantes el niño tuvo durante el crecimiento, mucho mayor es el riesgo de la adicción. Entonces, lo que los estudios están tratando de entender es por qué. ¿Por qué los factores sociales estresantes pueden afectar nuestro cerebro humano de tal manera que nos hacen vulnerable a la adicción? Y este es uno de los estudios que nos muestra uno de los mecanismos por lo cual esto puede estar ocurriendo. En este caso, de nuevo, se miden los receptores dopaminérgicos D2 en animales, esos son changos, primates, que han vivido en aislamiento toda su vida, hasta la vida adulta. Los investigadores miden la concentración de los receptores dopaminérgicos D2 en el cerebro. Este es un animal, este es otro. Toman a esos animales y los mueven a un sistema social jerárquico. En unas cajas donde, en unas jaulas donde hay varios animales y se esperan a que el sistema jerárquico se forme. Entonces, unos se vuelven dominantes, otros se vuelven subordinados y los vuelven a evaluar para medir la concentración de receptores dopaminérgicos. Y lo que encuentran es muy fascinante. Aquellos animales que se vuelven dominantes, hay un aumento en los receptores dopaminérgicos D2. En cambio, aquellos animales que se vuelven subordinados, los receptores dopaminérgicos no aumentan, no cambian y en algunas instancias se vuelven más disminuidos. Entonces, toman a esos animales que son dominantes, subordinados y los llevan al laboratorio para ver si se administran cocaína. Y lo que encuentran es que aquellos animales con receptores dopaminérgicos altos no se administran cocaína. En cambio, aquellos que tienen receptores dopaminérgicos bajos se administran cocaína a altas dosis. Corroborando lo que los estudios en humanos habían mostrado, que efectivamente receptores dopaminérgicos bajos te vuelven mucho más vulnerable, pero identificando uno de los factores sociales, en este caso una intervención social de dominancia o de subordinado que pueden afectar a estos receptores. Y lo que también es muy interesante es que estos animales, cuando están en aislamiento, también tienen receptores dopaminérgicos muy bajos, lo cual implica que, de nuevo, situaciones de estrés, como es el aislamiento o como es el ser subordinado a un dominante, pueden crear cambios biológicos en el cerebro que hacen a ese individuo particularmente vulnerable al uso de drogas, particularmente a gran concentración y a procesos compulsivos. Y como sabemos por los estudios que les acabo de mostrar, esto tiene que ver con la regulación de estas proteínas de nuestras cortezas frontales. Una de los, todo este tipo de información, o sea, cómo la tomamos y cómo la aplicamos para tomar una solución del problema de las drogas. Bueno, en la solución del problema de las drogas hay dos partes, una es la prevención y la otra es el tratamiento de aquellos que no puedes prevenir el uso de las drogas y se vuelven adictos. Sabemos claramente que las intervenciones de prevención funcionan. Y en este caso, por ejemplo, lo estoy ilustrando en datos en los cuales que vienen del Monitoring the Future, que es un estudio que hemos estado haciendo en el NIDA desde 1976, donde se monitorean los patrones del uso de droga en los jóvenes adolescentes y también su percepción sobre el riesgo que las drogas tienen. Y lo que muestra, esto es para la marihuana, el uso, el número de individuos de 18 años que han usado la marihuana en el último año y el número de individuos en rojo que perciben el consumo de la marihuana como dañino. Y vemos que cuando hay menos individuos que perciben el consumo de la marihuana como dañino, hay más individuos que la fuman. Y esto se ha visto a través de todos estos años en los que hemos estado documentando estos patrones. Es decir, que intervenciones que le dan información al adolescente sobre los efectos dañinos de la droga de una manera que no sea exagerada, sino basada en evidencia, puede tener un efecto muy profundo en las conductas de estos jóvenes. Entonces, la prevención funciona. La prevención, también lo que los estudios han mostrado es que hay dos estrategias en la prevención. Una de ellas es estrategias para reducir los factores de riesgo y la otra es intervención que aumenten aquellos factores de protección. Entonces, hay que manejarlo desde ambos lados. Intervenciones para reducir factores de riesgo e intervenciones para aumentar los factores de protección. Por ejemplo, y en cada uno de ellos, tanto disminución de los factores de riesgo como el aumento de factores de protección, hay intervención a nivel individual, de la familia, de la escuela y de la comunidad. Por ejemplo, factores de la comunidad, como lo estamos mostrando, uno de ellos pueden ser elementos de educación al público sobre los efectos de las drogas en una manera, de nuevo, objetiva, que no sea exagerada, porque esos pueden tener efectos negativos. Disminuir los factores de estrés en la comunidad, la pobreza, la falta de alternativas, son factores que van a crear un aumento de la probabilidad del individuo de volverse adicto. El acceso a las drogas es otro factor que sabemos que aumenta la vulnerabilidad, la probabilidad de que alguien las tome. A factores individuales, por ejemplo, sabemos que hay intervenciones que pueden aumentar el control de los individuos, los cuales aumenta la probabilidad de que tengan mucho mejor capacidad de decir que no en situaciones de alto riesgo, como es cuando un adolescente está rodeado de otros adolescentes. También sabemos que la adicción se puede tratar, pero tenemos que considerar el concepto de la adicción como una enfermedad crónica, es decir, que requiere tratamiento crónico, a diferencia de una intervención donde curamos, como es el uso de un antibiótico en una infección. Esto quiere decir que una intervención en el tratamiento de la adicción no va a ser simplemente un proceso de rehabilitación por tres meses y el individuo está curado. No, el individuo va a requerir que ese tratamiento se prolongre. Y esto está ilustrado básicamente, claramente, en todos los estudios que muestran que aquellas intervenciones que simplemente dan una intervención corta, sin seguimiento, básicamente no tienen ningún beneficio a largo plazo. En cambio, aquellas intervenciones que tienen un proceso de permanencia, tienen mucho mejor resultados a largo plazo. Y los estudios han mostrado, los mejores resultados se han mostrado en intervenciones que tienen un seguimiento de cinco años, pero también se ha mostrado que seguimientos de un año donde el individuo se mantiene en contacto con la intervención terapéutica más agudamente en los primeros meses, pero después, aunque es más aislada la intervención, se mantiene durante esos dos meses, tienen mucho mejores outcomes que aquellos que tienen intervenciones de muy poca duración. La otra instancia es que tenemos que reconocer que la enfermedad de la adicción es una enfermedad como otras y por ende, el sistema médico tiene un papel muy importante que jugar tanto en la evaluación del uso de sustancias como intervenciones que puedan prevenir el escalamiento a la adicción. También tiene un papel muy importante que jugar en el tratamiento de aquellos individuos que ya se encuentran adictos. Uno de los factores que hemos tratado de promover mucho es el desarrollo de medicamentos que puedan ayudar al proceso de la adicción. Desgraciadamente, solo tenemos medicamentos para el tratamiento de la nicotina, del alcohol y de la heroína. Y todos estos medicamentos, aunque existen y son benéficos, tienen una utilidad limitada. No es como un antibiótico que tiene un efecto muy profundo o de hecho un anti hipertensivo que tiene un medicamento que en una enfermedad médica crónica que son muy efectivos. En el caso de las adicciones, desgraciadamente, aún con medicamentos que ayudan, aumentan más que doblan, en muchas instancias triplican la probabilidad de que el individuo se mantenga sin uso de drogas, de todas maneras tienen un alto riesgo de relapso a los seis meses. Muchas estrategias se están desarrollando. Por la investigación, una de ellas es en vez de utilizar los medicamentos contra la nicotina, como es la vareniclina o la bupropiona, por sí mismos combinarlos y esto dobla el éxito terapéutico. También estamos desarrollando y promoviendo la investigación en el desarrollo de vacunas contra las drogas, nicotina, heroína, cocaína, que interfieran con la entrada de la droga al cerebro y de tal manera prevengan el uso de estas drogas y su tratamiento. Y finalmente, el reconocimiento de que a través del conocimiento de las drogas, hemos entendido que las drogas, desgraciadamente, afectan muchos procesos en el cerebro humano y que el tratamiento del individuo adicto a las drogas va a requerir no solo un medicamento o una intervención, sino un soporte que le permite finalmente poder, en una situación en la cual se encuentra expuesto a las drogas, poder parar, decir que no, que sin estas intervenciones es muy difícil, dado que, por un lado, la corteza frontal que permite el control no está funcionando, los procesos de memoria que asocian a la droga con una experiencia muy placentera están acentuados y por estos cambios, la habilidad de control los deseos básicamente está destruida y el individuo, en una situación donde se le expone la droga, básicamente anda, como decimos, sin frenos, no puede parar, aunque quiera parar cognitivamente, no puede parar, porque esta función de la corteza frontal ha sido dañada por el uso de las drogas. Entonces, esa es la estrategia, qué podemos hacer para poder buferear, para poder ayudar al individuo a tener mucho mejor control. Y con esto quiero agradecerles muchísimo la atención y les deseo un congreso muy productivo.